Sin olvido, Fragmentos de las Memorias de una Ciudad es una exposición creada para celebrar los 30 años del Teatro Ateneo Porfirio Barbajacom. Se están utilizando todos los escombros que fueron recolectados y que sobraron de la construcción de esta escultura. Hay instalaciones en el espacio que también dan cuenta de esa memoria y de esa historia de ciudad que yo quiero resignificar. Escombros y material de diferentes lugares de la ciudad conforman este espacio de construcción. Del occidente, como estamos ahora, con la escombrera y la cárcel El Buen Pastor en la Comuna 13, del centro, Comuna La Candelaria, que es el barrio Colón, en torno a Niquitao. La exposición y cada una de las historias de los escombros las puede apreciar hasta el 31 de mayo en el Teatro Ateneo Porfirio Barbajacom.